espárrago blanco con bacalao ahumado alcaparras mozzarella nuez y no toque de aceite de café en este caso lo que vamos a hacer es una cocción un poco diferente al espárrago una cocción muy rápida que se queda súper jugoso atentos para nuestra cocción necesitamos un cortapastas un aro de metal y lo que haremos es cortar a la altura de ese aro todo el espárrago porque lo que vamos a hacer es cocer el espárrago dentro del aro es más necesitaremos dos aros de una dimensión que os guste a vosotros para esta receta y el inmediatamente inferior ahora os explico por qué momento importante la cocción ponemos nuestro aro con los espárragos derretimos la mantequilla y el aceite llevamos regando por encima del aro no ponemos la cazuela apoyada en la en la base sino que es el riego de la mantequilla el que va a cocer el espárrago lo va a conquistar probamos la cocción con un palillo y en el momento que esté en su punto al dente pero cocido paramos y reservamos calcular unos 7 minutos se hace bastante rápido ya ya ok thanks to have me to go in like I die like I'm last night with flow here johnny boy my piece I'm an infotainment state my brain ain't contained keep spilling out I'm belligerent and say my drink don't stay in place and es ahora cuando utilizamos nuestro segundo aro el inferior lo que haremos es trasvasar todos los trozos de espárrago al aro más pequeño porque de la cocción de los dos ha reducido y no lo podemos manejar el aro con lo cual los trasvasamos todos y no dejamos espacios los dejamos bien juntitos ya lo tenemos todo como veis es un plato sencillísimo además se comen frío lo podéis comer un poco tibio al servir un poco tibio pero bueno la idea es tomarlo a temperatura ambiente muy sencillo una vez tenemos los espárragos ya confitados en el plato es cuestión de adornar nuestro gusto bacalao ahumado por encima las alcaparras por encima del bacalao el cebollino alrededor del plato la mozzarella con un trocito de nuez en cada mozzarella que le va a darse toque crujiente aceite de café por todo el plato sin exceso pero que se note que está ahí y por último me encanta son las flores de cebollino tengo la suerte de tener flores cebollino y lo utilizo bastante nada es un plato de locura probarlo y súper rápido de hacer como aperitivo como entrante una una maravilla ya me decís que que te los ha parecido si lo habéis hecho que dudas tenéis no olvidéis dar a me gusta compartirlo suscribiros si no estáis suscritos eso da mucha fuerza y muchas ganas de seguir haciendo vídeos nos vemos en el próximo vídeo acabar disfruté disfrutar el emplatador un saludo mama behind me and she strapped but not in the way that you think i think i'll start up my day i think i'll move a few units i think i'll keep that moving like youtube kit in a few counters i'm done being a down i think i'll make satire instead i'll blindly throw around every ugly word in my head MOIST magma on smeagol's head baby give me my precious praise baby jesus yeah looking good with no shirt and thorn necklace or is it a crown either way down for judas to pound sorry didn't mean to piss off a cold stuck in youth and revolt without a cause a rebel in love with applause like narcissism our god like life is all there is like to follow count your soul but i'm a jaded just cause i ain't known cause all these systems in place keep a place inside these bowls like we all fish saying this is water this is water praise to david foster imma stay in infinite jest manifest destiny precursor sorry to all i'll leave dead all the rest of me swear one day i'll get out of my head but till then i'll be dead i'm so 08 i got obama behind me i'm vinnie chase i put that drama behind me i'm so sweet face got your mama behind me and she strapping on the way that you think me smell like sheepspring you me 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 me